¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo estoy en Guadalajara, Jalisco, y vamos a probar las tortas ahogadas más famosas, desde la más fresona hasta la de la calle, a ver cuál está más rica. Y vamos a comparar precio versus calidad. Así que acompáñenme a ver este video y vamos a comernos tortitas ahogadas. La primera que vamos a llevar se llama Mr. Paco. Son unas tortas ahogadas que son muy famosas, así que vamos a ver qué tal está. Voy a mostrar el menú. La torta de carritos, que es la que me di, cuesta 40 pesos. Vean todo lo que trae. Chicos, si creyeron que yo me iba a comer tortas, solo las tortas ahogadas, para eso tenemos, miren, a la preciosísima, famosísima, inigualable de la madame. Que hay mucha torta que meter en ese cuerpo. Oye, madame, ¿qué esperamos de las tortas ahogadas? ¿Qué esperas de una torta en Guadalajara? El pan es una maravilla, porque en otros lugares el pan es horrible. Y aquí es justo, según yo, como la altura de la ciudad hace que el pan sea completa y totalmente diferente. O sea, es el único lugar, Jalisco, donde se puede hacer ese tipo de pan. Ok. De pirote salado. Y pues mucha variedad de tortas, porque hay como varias. Ok, y nos vas a estar llevando a diferentes lugarcitos. Y ahora es la otra chiquirruca, la Fer Rivera, que también dice que es buena con el pan, ¿verdad? Con el pan duro. Aquí te traen una salsita, rábanos, chile, su cebollita con vinagre y limón. Pues ya tenemos aquí la torta ahogada. Vean el tamaño de mi mano. O sea, que no está tan grande. De hecho, está más chiquita que mi mano. El pan está duro, no tan duro. Vean, sí tiene bastante carnita. Y ahora sí vamos a probarlo. ¿Se come, madame? ¿Se come con la mano o con cuchara? Yo me lo como con la cuchara, la gente se lo come con la mano, pero yo estoy muy p***o para eso. Chicos, probé esta salsa que pica, pero aquí los chiles pican muy fuerte. O sea, yo como chile, ¿vale? Qué incomplible. Y la textura del pan de fritiambe es más tinta. ¿Saben qué me gustó? Que el pan no está tan duro como... En la Ciudad de México hay unos que el pan está muy duro y te lastima la ansiedad cuando no muerdes. O sea, como el pan agar. De pacos, muy, muy bueno, muy recomendado. Chicos, pues venimos llegando al segundo lugar. Se llama Tortas Ahogadas Colomos. Oigan, y vean, ya tenemos aquí a la segunda chiquirruca. Mirenla, qué bonita. A ver, háblenos un poquito de la torta ahogada. ¿Tú qué opinas? Pues la tortuga es un delicioso manjar para cuando no está cruda. Sabe muy delicioso, pica mucho y es muy exquisita. Pica cuando entra y re que te pica cuando sale, ¿verdad? No, no, no te pica más cuando entra. Esto es la salsa nomás. Si quieren que sea muy picante, nada más la remojan en esta. O sea, ya tú decides en cualquiera que te lo remojen. Si en esta que no pica, bueno, en esta que pica mucho. Gracias. Ay, se me cayó. Como vi que a la de la Juana le pusieron frijol y no me voy a dejar atrás. Voy a hacer que me pongan frijolito a la mía también. Está rompiendo, a ver. Bocota, ¿verdad? Me gustó más esta que el cacado. Sí, es que a mí este me gustó mucho. Siento que la carnita está como más rica. La salsa está muy rico y el pan se me hace como más crunchy, pero no duro. Chicos, muy, muy rico. Me gustó mucho más. Chicos, con lentes porque Jalisco está acabando con mí y el tequila también. Hoy es otro día, segundo día aquí en Guadalajara. Y venimos llegando a probar el tercer lugar de Tortas Ahogada. Un lugar que se llama La Bicicleta. Igual es de los más famosos y los más típicos de aquí. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tiene diferente. Vamos a ver si está más rica que las de ayer o... Este lugar se llama La Bicicleta porque antes era así. José, esta vez lo enseñó. Creo que es lo que se llama José. José vendía aquí en la esquina con su bicicleta, pero ahora ya tiene su chacarrito. Vean, aquí las tortas cuestan 42 pesos. A los tacos dorados igual son como muy famosos aquí. Es como si fuera una dobladita de tortilla frita. Aquí lo que es diferente de todas es que aquí la salsa está cruda. O sea, el tomate, vean, o sea, como que no está hervido ni cocido ni nada. Literalmente está cruda. Vean, el color cambia y la textura. Pues aquí ya le puse su salsita. Vean, o sea, es totalmente diferente. Está como el tomate está crudo, se queda pegado a la torta. Y el adobado, o sea, como la carnita tiene como un aranje de otro color. Vean, por el adobo que le pusieron. Ayer me comía la torta literal así de con la mano, pero sí es un desmadre. Entonces hoy vamos a hacerlo como la gente nice aquí de Guadalajara que lo come con cuchara. Chicos, está rica. Está rica. Pero no me gusta el tomate crudo. O sea, no me gusta el tomate crudo. Está muy fuerte el sabor. Definitivamente me gustó más a la día. Ahora sí tengo más teams de las chiquirrucas. Vean, aquí a tres grandes personalidades. Y venimos llegando a nuestro cuarto lugar, que es Tortas Toño. Chéquense. Pues muy modernas, muy sofisticadas, muy conocidas. Juana puso la primera fibra. Pues solamente me sé la historia de la exmujer del dueño de Tortas Toño. De mi comadre, un besote, me pongo la celis. Ay, aquí que moderno. Es un restaurante de mariscos y vamos a probar aquí una torta ahogada, pero diferente. Vean las tortas ahogadas que hay. Hay ahogadas de camarón, de pulpo, de marlin, de chizarrón, de atún. Qué rico. Y ahogada de pulpo prensado. Vamos a pedir la ahogada de pulpo, una pieza, a ver qué tal está. Usted llegó Chapu y va a mostrar cómo se come una torta ahogada. ¿Cómo se come la torta? Con cuchara, para que no te manches tanto las manos. Ajá. Muy elegante. Y yo meto la boca. Yo soy muy elegante. A ver. Dios mío, con esa boca, diría que le hablas a tu mamá, pero no tienes más de cabrón. ¿Cómo está tu torta, amiga? La mía está muy esponjadita. Sí, a ver. Dos tortones. Son dos tortotas ahogadas y más esponjadas que las de pati. Está más prensada, amiga. Bueno, pues ya tenemos aquí la torta ahogada. Su pan está más duro de lo que eran las demás. Y tiene pulpo adentro, es lo diferente. Vamos a guardarlo con la salsa. Cuidado. Bueno, vamos a probar, a ver. Me marcó Chapu y no dice que la que dice que le quiera hablar de ella. Qué delicia. Ya, wow. No saben, ya me llené, ya no me comí todo el pan, pero no saben lo delicioso que estuvo. Esta salsita que era como cremosa, como una crema de chipón, estaba espectacular. Yo creo que fue mi torta favorita de todas las que fuimos, porque estuvo delicioso. Mira aquí, hasta doble vas por el segundo rato. No, voy por la primera, pero no sé de bocachita. Las fotos favoritas de cualquier chacal están aquí atrás.